En uno de los discos anteriores Y bueno, se llama Ya ves Ya ves que si O ya ves que no Ya ves que no Ah bueno, pues que soy muy positivo yo Ya ves que si Vámonos, los reyes de Sinaloa Contigo Los reyes de Sinaloa Y ya ves que no Las cosas no son como pensabas Que yo Pensaba que ya no iba a vivir Pero todo fue al revés Y me olvidé de que Ya ves que no Que no No fue tan difícil olvidarte Que yo Lloré Eso no te lo voy a negar Pero tal mejor que tú Me puse a conquistar Ay no sé lo que estaba pensando Cuando te di mis besos Y te di mi cariño Pero ha sido el error Más grande que he tenido Ay no sé lo que estaba pensando Que yo no me di cuenta De las cosas que hacías Pero ha sido el error Por el grande de mi vida Y ya ves que no No fue tan difícil olvidarte Que yo no me di cuenta Y ya ves que no te lo voy a negar Y ya ves que no te lo voy a negar Por el grande de mi vida Ahí quedamos complaciendo con esta melodía Ya ves que no Los reyes de Sinaloa Para complacer a todos ustedes Donde está el amor Tú eres Y ya ves que no te lo voy a negar Y ya ves que no te lo voy a negar Y ya ves que no te lo voy a negar